Que nunca de mi me hacía paladar Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo interior Que bonito, que amor todo tu ser Si tu seré Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu pelo negro Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre, no hacíamos las dos El cuerpo no para de notar El que tu alma conmigo siempre está Y nunca de mi me hacía paladar Que bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra se fue entre mis manos Que bonito poder sentirte así Que bonito tu pelo negro Que bonito tu pelo negro Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Even más Y a tu lado por mí